Este es la Guantanamera, que Lourdes no pudo cantar porque, no sé, estaba lejos del teleprompter. Parece que hay que mandarla donde verás a Medical Center, a Lourdes. De todas formas, así decía la Guantanamera, trajo Daniel un galardón en la mano y trajo en él nuestro orgullo de cubano. Daniel Leiva fue a la guerra del esfuerzo y la medalla para demostrar su talla de gimnasta en Inglaterra. Nació en la cubana tierra y sus músculos fornidos fueron los favorecidos para ponerle al deporte un bronce a su pasaporte de los Estados Unidos. Adelante muchachos, vengan para acá. Me estaba gritando a Lourdes y parece que me estaba matando lo mismo, nos queda como una luz todavía. De verdad que estamos muy agradecidos, es una noche muy emocionante. Tenemos una escenografía bellísima. Una vez más, las gracias a todos aquí en Medellín, muy especial a mi abogado, el doctor Ricardo Corona y a Raúl Alarcón. Bien, muchachos, ¿cómo te sientes? Vamos a empezar la historia por el principio. ¿Cómo aprendió este muchacho gimnasia? Bueno, la gimnasia la comenzó a aprender a los tres años y medio. Pero hijo de gato, cazarratón. Su mamá fue una gran gimnasta en Cuba, aunque a ella no le gusta hablar mucho sobre eso. Y él es una persona muy perseverante. Desde los tres años y medio empezó a hacer la gimnática y 17 años después, campeón mundial y medallista olímpico. ¡Wow! Oye, esta pregunta es obligada. ¿Has tenido un muchacho sano, el que es muy importante? Mira, Adán es un muchacho bien sano y bien juicioso. Él cuando tiene competencia no sale, se cuida, hace su descanso como es, se preocupa. O sea, ¿qué más se puede pedir? La medalla se la gana porque se esfuerza. ¡Qué lindo! ¿Cuál es el mensaje que tú le llevarías para los jóvenes que te están viendo en este momento? ¿Qué eres un ejemplo? Un mensaje de verdad es que yo me acuerdo mirarlo a los héroes míos que eran campeones olímpicos, mundiales y todo eso. Que Dios me daba inspiración y motivación. Yo espero darle ese mismo sentido a todos los muchachos. Yo les digo que si tienen un sueño que lo sigan. Que no importa que sea el deporte, sea en la vida, en cualquier cosa, que lo siga, que lo trabaje y que se lo sacrifique de verdad. Y un mensaje muy importante que estamos tratando de llevar y queremos reiterar en este momento que estamos dándole mil dólares al muchacho de 20 años o menos que traiga la mejor composición en contra de las drogas. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Qué tú le dirías a los muchachos relacionados con las drogas? Eso de verdad que las drogas no tienen nada de beneficio. Eso lo único que te hace es quitarte posibilidad de lograr tu sueño. Por eso digo que se sacrifique. Va a haber presión en la sociedad. Pero si tú tienes una meta de verdad en alto y la trabajas y de verdad la trabajas bien duro, la vas a ganar y después viene toda la fama. ¿Tú crees que habría alguna droga en este mundo que pudiera sustituir la satisfacción que se siente cuando una persona siembra algo bueno y logra algo bueno con su propia mente y con su propio esfuerzo? Simplemente no tiene comparación. Claro que no. ¿Qué sentiste cuando te dieron la medalla? Me sentí que yo estaba en un sueño, de verdad. Me sentí que no era realidad. O sea, hasta aún no me ha procesado todavía. Todavía no me ha procesado todavía. O sea, que me parece lo mismo a mí, que me parece que estoy en un sueño acá y todavía no he procesado. Estoy en este magnífico lugar con toda mi gente. Hablándote de eso, mira, te la traje ahí para que la vieras. Miren esto de cosa más linda. Bueno, hay una pregunta obligada que tengo que hacerte. ¿Cuánto te pagaron por las fotos desnudas? Tú sabes, mira, fue una cosa más de honor que la hice porque... Me la hizo mi agente y de verdad que me vino muy bien que no me la pagaran porque en todas las entrevistas me la salen. Bueno, de todas formas no estaba desnudo, estaba todo escondido, ¿no? Sí, así, no. Así que no necesariamente. Estaba desnudo hasta... Estaba desnudo. Sí, sí. Y a mí no te dio pena, no te pusiste rojo ni nada. Yo pena, mira, que te diga él. Explícale. Él anda en la casa desnudo todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo tú soportas eso? Bueno, es que en la casa nosotros no tenemos prejuicios. Y él está orgulloso de su cuerpo. Pero desnudo, desnudo completo, vintorcito, calzontillo. No, 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 desnudo, desnudo. Al aire. Caballeros, ¿y por qué ustedes no crean un tipo de campo nudista y mucha gente va a ir allá cuando sepan? ¿Tú haces lo mismo? No, no, yo no. ¿Tú no? Él sí, a veces. ¿Él también? A veces, a veces, a veces. No lo hacemos juntos ni nada. Para mí, que ellos provienen de un campo nudista, hoy es un placer que hayan estado con nosotros. No se vayan, que vamos a presentar a una belleza de la radio y la televisión, Yasmina Latina, que está divina, locutora de radio. Me gusta verte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te hiciste que te pueda decir antes de hacer radio? Hice televisión, justamente aquí en Mega TV. ¡Ah! Sí, tuve un programa matutino junto con Tony Benítez ya hace unos añitos. ¿Y cuándo comenzaste la carrera de radio? Bueno, después de que terminé el show aquí de televisión, pues obviamente empecé con SBS Radio, me hicieron un casting y me quedé empezando con Romance. Y de ahí ya sigo aquí, ahora estoy con Cima 106.3, que es una estación de vallenato, de cumbia, muy bonita, muy bonita. Me gusta mucho, me identifico mucho porque soy de Sudamérica, soy ecuatoriana y la música como que va conmigo. Y ella como que enamora cuando habla, ¿verdad? ¿Será? Qué bonito la habla, sí. Gracias. A propósito de eso, ¿tú tienes novio? Sí, tengo novio. Sí. ¿Y por qué la pregunto? No sé, porque todo el mundo quiere saber, ¿tú sabes cuántos hombres hay que quieren saber si tú tienes novio o no para ver si tienen una oportunidad? Oye, es que está tan difícil ahora encontrar pareja, ¿no? No, yo creo que tú te haces la difícil. Yo me hago la difícil, al contrario, claro que no. Dime la verdad, ¿cuántos hombres te enamoran todos los días? ¿Cuántos hombres te dan tu teléfono? Y tú no los llamas, no les haces caso. La verdad que no, no. Bueno, sí, obviamente, pues me acortejan porque todos los hombres son así, acortejan a las mujeres. Pero no, todo tranquilo, tampoco es una exageración así. Son unos sinvergüenzas todos. Todos, yo creo que sí. Por eso yo nunca me he empatado con uno. Bueno, tú eres hombre, tú sabes, ustedes saben, ¿no? ¿Qué exiges de los hombres tú? Ay, ¿qué exijo yo de los hombres? Tremenda pregunta. Bueno, como toda mujer, creo que sinceridad, respeto sobre todo, porque sin respeto no hay amor, obviamente. Entonces, pues, por ahí se va la lista, porque es una lista inmensa. Inmenza. ¿Tú prefieres dejar o que te dejen? Ay, obviamente, dejar, porque ¿a quién quiere que lo dejen? ¿Y a cuántos has dejado tú llorando, tú friando? No mucho, no mucho. ¿No mucho? No, me creas o no. ¿Cuál es tu mayor defecto? Creo que soy muy impulsiva. ¿Así? Algo que sí, creo, pues, cambiar, ¿no? Obviamente, como ser humano, uno siempre, lo bueno es admitir los errores que tiene. Claro. Y al admitir los errores que tiene, pues, uno va creciendo y se va desarrollando como persona. Y, ya dije, ¿tu mayor virtud, aparte de tu belleza? Bueno, yo creo que mi mayor virtud es que tengo un buen corazón, obviamente, pues, y me gusta respetar a los demás, su manera de ser, ¿no? Su forma de pensar. Yo creo que eso es una virtud muy grande que tenemos que tener todos, porque cada quien tiene una manera de pensar diferente, manera de vivir diferente, y tenemos que aprender a respetar a los demás. Claro. ¿Tú te consideras positiva? Muy positiva. Con mucha energía y siempre positiva. Pase lo que pase, siempre, cada tropiezo, cada escalón, es para subir nuevamente y aprender más, ¿no? Uno aprende cada día algo nuevo. ¿Y qué crees de los hombres infieles? Ay, los hombres infieles. Vea, aquí tenemos dos. ¿Ustedes son fieles? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes, Dios mío? Ahora somos parte de la conversación, ¿no? Mira, yo sí, claro. Pero no, yo sí creo que sí existen los hombres fieles. Depende de la mujer. Ajá. La mujer hace el hombre, definitivamente. Así que, pues, el hombre puede ser fiel o puede ser infiel, dependiendo de la mujer con que esté. Esa es mi opinión personal. Ahora acá se me están riendo. A lo mejor estoy diciendo un poquito inusas. Bien inteligente eso, bien inteligente eso. ¿Tú no crees que depende de la mujer? Escucha. De la mujer. No, de verdad que yo creo que el hombre siempre tiene la culpa. El hombre tiene la culpa, pero si tienes una mujer que realmente te complementa y no te lleva a que caigas en una tentación. No, igual caen. O sea, que no hay hombre fiel. No, no, yo no dije eso. Pero yo dije que el hombre siempre tiene la culpa. Ah, el hombre siempre tiene la culpa. ¿Qué opinas, Fernando? Yo no opino nada, yo soy un inocente de la vida, yo siempre me he portado bien. Y cuando estoy nada más que intentando portarme mal, me dan un palazo por la cabeza. Eso es lo mejor. A mí me dijeron que tú eres entrenadora personal. Sí, 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 al principio pues entrenaba. Ahora no, no, me dedico a entrenarme yo misma, pero en un pasado sí entrenaba. Pero tú me dijiste que ibas a enseñar los muslos que estabas viviendo. Esto fue lo que me dijiste. Me lo dijiste en mi oficina. Se ven los muslos. ¿Y qué puedes hacer por mí? Que más te falta ponerme. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no sé, le estamos hablando. De ejercicio, ¿quieres bajar la barriga? Sí, ¿cómo hago? Abdominales, tienes que hacer muchos abdominales. Y acá tenemos también a este muchacho que te va a ayudar. Mira, dos entrenadores. Oye, a los entrenadores y a ti les doy muchas gracias por haber venido. Tony, mi hermano, me está pidiendo que vaya a una integración muy importante. Vamos a un mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, gracias. Gracias, Jim. Te mando un beso de lejos. Vamos a un mensaje.